bienvenidos a un nuevo vídeo y en este les voy a explicar sobre cómo descargar e instalar el capcode para pc en español y antes de comenzar con esto capcode si se podía utilizar en computadoras pero el único detalle es que estaba su idioma por defecto que sería el de japonés o en chino ya que al momento de querer importar un vídeo o agregarle transición animaciones o texto es que no sabemos dónde era porque todo estaba en chino así que ya finalmente capcode está en español y lo único que vamos a hacer es abrir el navegador web ya sea de opera o grum y vamos a buscar capcode o sea la página de capcode pero también pueden ir a la página de capcode también voy a dejar el link en la descripción de este vídeo ahora ya una vez que ya tengamos descargado el instalador de capcode lo único que vamos a hacer es seguir todos los pasos para instalar capcode y ya una vez que ya esté instalado vamos a abrir el capcode o si no se puede abrir este automáticamente el capcode y lo que va a salir ahorita aquí va a aparecer esta ventana pero va a abrirse otra ventana que lo cual va a decir una actualización lo cual viene el idioma de español bueno más bien multilinguaje de diferentes idiomas pero si se saltan esa parte de actualizar el capcode van a empezar a usar este programa pero con inglés por defecto así que lo que más recomiendo es que lo actualizan de una vez por todas y se va a volver a cerrar capcode y se va a volver a ver en caso de que no se vuelva a abrir automáticamente pues obviamente hay que volver a abrirlo pero manualmente así que ya una vez que ya tengamos el capcode en español arriba en la esquina en la izquierda va a aparecer un botón de iniciar sesión vamos a darle clic y va a aparecer otra ventana y vamos a esperar a que carguen las tres opciones para iniciar sesión o registrarse para capcode lo cual esas tres opciones serían tick tock facebook y google pero yo les recomiendo más que iniciar sesión con tick tock ya que para también para que nuestra cuenta y el programa de edición de capcode se puedan vincular también lo único que pueden hacer para cambiar el idioma de capcode es irse al apartado donde dice menú dándole clic y donde dice global settings ahí le dan clic luego a les va a aparecer cuatro opciones la última es la de lenguaje y ahí va por por defecto inglés así que si se van un poquito abajo van a encontrar el idioma a español y le dan en guardar o seis y para qué vamos a hacer esto pues también para para que podamos quitar la marca de agua así que yo ya tengo iniciado sesión con mi cuenta de tick tock y ya esté ya una vez que ya tengamos este nuestra cuenta ya vinculada con nuestra cuenta ya iniciada vamos a darle clic empieza a crear se va a cerrar el capcode y se va a volver a abrir así y listo aquí voy a esperar tantito a que carga menos un poquito ya que en mi laptop no es tan buena que digamos pero ahí va entonces aquí dice importar a soportes de vídeos audios y fotos ok aquí voy a darle y voy a elegir un vídeo que yo tengo ya subido yo creo que sería por al menos no al menos que uno que tenga movimiento aquí este de hecho una cosa es que como este no requiere de tanto rollo de craquear y todo eso así como filmora x pues este muy fácil allá es que podemos quitarle su marca de agua mucho más sencillo nada más con iniciar sesión con alguna de nuestras cuentas de redes sociales y todo eso ok lo más este increíble de este programa es que no se traba al momento de querer editar ya que como yo tengo problemas con filmora x al momento de editar o ponerle pantalla verde o ya sea a ni a animaciones pues éste ya con capcode se va a solucionar mis problemas a eso ya si ustedes este también tiene ese tipo de problemas al igual que yo pues les recomiendo más que utilicen el capcode y también ahora voy a arrastrar este vídeo acá y aquí podemos notar que aparecen otras opciones al igual del capcode de celular aquí están ajustes filtros transiciones efecto stickers texto y audio aquí me voy al apartado de audio y aquí como están viendo todo esto que aparece son de tick tock si ustedes han guardado ustedes han guardado audios de tick tock ya sea de un vídeo meme u otra cosa pues aquí les va a aparecer todo esto aquí vamos a aquí que va a aparecer todo esto pero de hecho creo que no se puede más que puras canciones pero esto contienen creo que como que derechos de autor así que creo que todavía no agregan esa función de los audios pero no sé si por aquí lo tenga pero ahí ustedes lo verán aquí está la de audios extraídos aquí podemos elegir un vídeo que tenga audio y lo que va a hacer el programa es que va a separar el vídeo con el audio y no y nada más nos va a dejar el audio y no va a poner el vídeo así que eso sería más sencillo ok efectos de sonido y bien aquí está la de texto y todo eso ahora si quieren ponerlo en pantalla o sea en formato de tamaño de celular aquí donde dice original le vamos a dar clic y aquí va a aparecer todos los tamaños para celular o para diferentes tamaños de pantalla yo de preferencia siempre utilizo la 916 para mis clips de vídeos que estoy subiendo a mi tick tock o a youtube shorts ya que estoy subiendo más actividad en mi canal y en mi cuenta de tick tock ahí está y ahora aquí está la de audio velocidad animación y ajustes posiblemente pueda que no aparezcan otras opciones como el cap de celular pero con él como vaya pasando el tiempo se va a ir actualizando el cap cut y posiblemente si les aparezca otra ventana que tengan que actualizarlo así esté agregando otras opciones más de hecho aquí también aparece otras opciones la de dividir aquí si yo le muevo por acá ahí está aquí está la de eliminar pero podemos hacerlo con del o delete congelar revertir reflejar girar o recortar ok este cambio el modo de sección ok esto no lo muevo ok ahora vamos a ir a exportar y aquí donde está esta casilla está donde dice eliminar la marca de agua por defecto va a venir desactivada pero ya una vez que ya tengamos nuestra cuenta ya abierta o vinculada con caps code podemos activarla ya que va a desaparecer la marca de agua de caps code y ahora nos vamos a la parte de opciones de la resolución o de los vídeos del codec todo esto de formato aquí por defecto puede venir 1080 pero lo que va a hacer es que aumente más el peso del vídeo así que yo les recomiendo más que elijan de 720 a 480 york yo les recomiendo más de o 480 para que para que así el vídeo pese menos aquí lo están viendo esas 71 megabytes ahora a 720 45 y 480 a 21 este es una prueba de grabación que había hecho para configurar bien los fps desde banditán ok ahora en formato está mp4 por defecto que yo les recomiendo más este ahora los cuadros por segundo de los fps yo les recomiendo más por 30 fps ya que si lo ponen a 60 fps pues posiblemente si lo ponen a 60 pues si al momento de querer ver el vídeo posiblemente les aparezca que no se vea la imagen del vídeo pero yo creo que yo tengo este problema nada más porque tengo una laptop con bajos recursos pero no creo que ustedes tengan problema y el codec es de h2 h.264 ok aquí yo lo tengo por defecto pues aquí recomendado y todo aquí pueden elegir la ruta de ubicación donde se vaya a guardar el vídeo y aquí está para ponerle el título del vídeo y ya y ya una vez que ya todo esté hecho pues simplemente le dan en exportar y ya quedaría todo listo entonces ya eso sería todo por hoy espero les haya servido este tutorial para que así puedan editar mucho mejor y editar al menos más cómodamente en caps code de computadora ya que como yo soy más de computadora no puedo no me acostumbro mucho al de celular así que si les ha gustado el vídeo pueden dejarles un like y también pueden compartirlo me ayudarían muchísimo y también pueden seguirme en mis redes sociales en facebook twitter e instagram y pueden pueden escribirme al disco también estará en la descripción del vídeo y también se les gusta el contenido que yo subo al canal pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así youtube les notifique cada vez que yo haya subido un nuevo vídeo eso sería todo por hoy les ha hablado el ex saiyajin y nos vemos para un próximo vídeo adiós y e e e e e e e e